¿Qué pasa gente? Estamos a dos videos para el final de la competencia y por si no te has visto las partes anteriores, aquí arriba a la derecha como notificación, en la descripción o en un comentario fijado te dejaré el link a las demás partes. También como siempre te recomiendo que te leas del manga por ti mismo y espero que este video te motive a ello, ya que este es un resumen y por lo tanto no podré hablar de todo detalle, sin más empecemos. Con la puntuación 5 a 4 a favor del purgatorio, el siguiente encuentro dio inicio, por parte del equipo Kengan, perdió ante Kano Agito en la primera ronda del torneo de aniquilación, pero aún así dejó muy claro lo fuerte que era, soltando un grito lleno de energía, el rey del combate Okumo Naoya hacía su entrada. Por parte del purgatorio, el único miembro de su equipo que no era de la lista A, nadie tenía información sobre él, y así sin hacer ningún ruido, la pesadilla silenciosa Terashi salió al escenario. Terashi había sido transferido de una organización china al purgatorio, en donde hasta ahora solo había tenido una pelea en la lista B, pero al parecer eso fue suficiente como para impresionar a Toyodidemitsu. Al dar inicio al combate, Okubo de inmediato se lanzó al ataque con un puñetazo, el cual fue bloqueado por la mano de Terashi, y a pesar de lo enérgico que estaba, Okubo tomó distancia, ya que sintió algo fuera de lo normal. Un momento después volvió a atacar con fintas de iba a patearlo, pero se detuvo al ver que Terashi puso su mano para bloquearlo. En este pequeño intercambio se notó que Terashi no tenía experiencia en artes marciales, de hecho, sus bloqueos pudieron haber sido fácilmente destruidos por Okubo, sin embargo, este no hizo eso. Pero no iba a ser así para siempre, esta vez Okubo le pateó la muñeca y gracias a eso conectó dos puñetazos, pero para su sorpresa, Terashi recibió sus golpes como si nada y además sus manos empezaron a sangrar. Entonces mientras decía que la fuerza de un artista marcial era un desperdicio, Terashi atacó con su palma izquierda, luego con la derecha acertando un golpe en la cara, y al fin ahora, Okubo notó cuál era el truco que utilizaba Terashi, era la vibración. Temblar son las pequeñas e involuntarias contracciones de los músculos, normalmente dichas contracciones rondan las 200 veces por minuto, pero el temblor de Terashi era capaz de rondar las 3000 contracciones por minuto. Gracias a la vibración, el daño de los golpes de Terashi penetraba el cuerpo, además también lo utilizaba para dispersar el daño que recibía y como adición devolvía parte del daño. Habiendo deducido esto, Okubo decidió atacarlo a la cara, esto debido a que Terashi no podía utilizar ahí su vibración, ya que le provocaría contusiones. Esto era lo que quería Terashi, él confiaba en poder esquivar un ataque que sabía a dónde se dirigía, pero ni siquiera lo vio venir. Al instante Okubo conectó un jab, luego otros más. Okubo tuvo una carrera en el boxeo, sus jabs eran precisos, era imposible para un novato como Terashi esquivarlos. Luego de varios jabs, Okubo lanzó un gancho al rostro, pero Terashi lo esquivó. Eso sí, con ese ataque su máscara fue destruida, aquí por fin pudimos ver su cara. En la enfermería, el Dr. Hanafusa decía que no importaba si la identidad de Terashi era revelada, ya que este solo se volvería otra persona. Antes de esto, Terashi se había sometido a un cambio de cara en manos de Hanafusa, luego de esa cirugía, había pedido otra más en el hipotálamo para obtener un nuevo poder, ese es el origen de su vibración, pero había algo más. Terashi se lanzó al ataque y Okubo le lanzó una lluvia de jabs, pero esta vez Terashi los esquivó sin problemas y luego contraatacó. Su estilo de pelea no había cambiado, pero ahora esquivaba los ataques que antes ni veía venir, esto era gracias a sus ojos del emperador. Con la cirugía en el hipotálamo, Terashi también ganó una rápida velocidad de procesamiento de la información visual, pero había un problema, y esto era que los ojos del emperador siempre estaban activos, por eso utilizaba una máscara para limitar su visión, reduciendo así la carga en su cerebro. Terashi tenía planeado usar sus ojos del emperador para esquivar hasta poder atacar con la vibración, Okubo por su parte continuó lanzando jabs, pero eso era una fachada, en realidad estaba planeando arrojar a Terashi fuera de la plataforma ya que estaban al borde de esta, eso fue lo que pensó Terashi. Okubo se lanzó con una tacleada, Terashi al ver sus intenciones preparó su vibración, entonces se encontró con la realidad, Okubo le acertó un gancho directo a la mandíbula. Terashi no entendía qué pasó, y mientras estaba de rodillas, Okubo le dijo que se prepare para recibir una paliza por haber subestimado un verdadero artista marcial. Decir que Terashi era un novato en las artes marciales era verdad, después de todo él no estaba en el purgatorio por gusto, estaba ahí por trabajo. Él es un asesino profesional experto en armas al cual el gobierno francés había contratado para matar a Nikolas Levanir. Tras la pelea con Akoya, Nikolas estaba gravemente herido, no había mejor momento para matarlo. Volvió a usar la vibración y ojos del emperador, pero Okubo volvió a acertar un gancho a la mandíbula. Okubo le dijo que esos ojos eran un desperdicio en su posición, ya que estaba fácilmente atacando su punto ciego sin que él pudiera reaccionar. Terashi al darse cuenta de lo que estaba pasando, también sintió el increíble dolor que los golpes de un profesional podían causar. Estaba a punto de rendirse, pero entonces escuchó que Okubo le decía que era una decepción, que había subestimado a los artistas marciales pero no tenía nada para respaldarlo. Terashi se dio ante la provocación y se puso de pie, se dio cuenta de que perder así podría afectarlo mentalmente a futuro, que no le importaba este combate, pero que si podía ganar entonces quería hacerlo. Tomó una posición baja defensiva mientras inclinaba hacia adelante, iba a dejar de lado los ojos del emperador e iba a centrarse en la vibración, pero antes de que pudiera hacer algo, Okubo lo atacó con una taclera y lo derribó. Antes no había utilizado agarres para evitar la vibración, pero ahora vio la debilidad de esa técnica. Temblar es un fenómeno que ocurre con el fin de aumentar la temperatura corporal. Terashi es capaz de temblar 15 veces más que una persona normal y para dispersar la enorme cantidad de calor creada necesitaba un periodo de descanso. Podía utilizar la vibración por dos minutos y existía una brecha de 20 segundos antes de que pudiera utilizarla de nuevo, esa fue la brecha que Okubo no ignoró. Terashi aún así creía que podía ganar tiempo hasta poder utilizar la vibración, pero él no tenía idea de la verdadera fuerza de un artista marcial, pues Okubo sin ninguna dificultad le aplicó una llave de sumisión a Terashi, quien no pudo hacer nada más que quedar inconsciente tras recibir una derrota total. El rey del combate con la victoria en sus manos reconoció la fuerza de Terashi, pero también le dijo que estaban en ligas totalmente diferentes. Al despertarse, Terashi intercambió unas palabras con Okubo. Aquí reconoció lo fuerte que puede ser un profesional y que un novato como él no tenía oportunidad desde un inicio. Okubo ya no se veía molesto y le dijo que él tenía el potencial para ser un buen artista marcial. Luego se dieron la mano como una señal de que lo que sucede en el ring, se quede en el ring. Pero Terashi no podía descansar aún, ya que tenía un asesinato que realizar. El equipo Kengan estuvo más que alegre con la abrumadora victoria de Okubo, pero aún tenían que enfrentar a uno de los tres puños demoníacos y al rey del purgatorio. En el escenario la doceava pelea estaba dando inicio. Por parte del equipo Kengan, uno de los pilares de su organización, su fuerza es más que notable al ver su récord sin igual de victorias. Todos gritaron al ver en el escenario, al tigre salvaje Wakatsuki Takeshi. Por parte del purgatorio, conocido como el sapo de los tres puños demoníacos, a pesar de estar frente a un duro oponente su sonrisa no desapareció. Se notaba que Fei Wampang estaba más que listo para la acción. Al empezar la pelea Wakatsuki se acercó a Fei lentamente, hasta que estando dentro de su rango de ataque lanzó un puñetazo derecho. Fei con su taiji chuan desvió el ataque y aprovechando la posición acertó un codazo en el hombro de Wakatsuki, pero este ni se inmutó y de inmediato respondió con un gancho izquierdo mandando a volar a Fei. Pero este no recibió ningún daño ya que se había dejado llevar por el impacto en lugar de oponerse a él. La pelea estaba bastante igualada, los golpes iban y venían, todos estaban centrados en ella, hasta que de pronto vieron que algo pasaba en la pantalla gigante sobre la plataforma. Ahí había un hombre al que no se le podía identificar debido a la oscuridad. Este tipo solo dijo lo siguiente, ya es hora de parar de jugar, libéralo. Nadie sabía que era lo que estaba pasando, excepto Kano y Oma, a quienes solo les bastó escuchar su voz para saber que ese era el otro Tokitanico. El otro Tokitanico recordaba a Nico, el maestro de Oma, mientras decía que alguien muerto no podía detenerlo, que ahora Oma y Kano verán la fuerza de su hermano menor. Luego de que la imagen en la pantalla gigante desapareció estaba por marcharse, pero entonces fue detenido por el genocida, Muteba Gisenga. Cuando todos volvieron a centrarse en la pelea, vieron a Fei tomando la postura de la grulla. Fei con una actitud burlona le dijo a Wakatsuki que esa postura era inútil, que era imposible que pudiera pelear así. Wakatsuki enfadado lo atacó con un puñetazo, pero ahí como si nada, Fei con un movimiento fluido recibió el golpe con su mano y sin soltarlo derribó a Wakatsuki. Todos los que habían visto ese movimiento antes lo supieron al instante, incluso Wakatsuki quien notó que no podía liberarse del agarre en su mano. Fei entonces le dijo que él era el recipiente del tigre y que podía olvidarse del estilo Nico que conocía, que este era el verdadero. Para los que no se acuerden, en Kengan Ashura durante el motín de Hayami Katsumasa, uno de sus guardaespaldas intentó secuestrar a Oma diciendo que este era el recipiente del tigre. Wakatsuki usando su fuerza brutal alzó con una mano a Fei al no poder liberarse del agarre. Fei sonrió ante este hecho y luego fusionando el kata de redirección, Iago utilizó el Baidin Demon. Wakatsuki intentó lanzarlo contra la plataforma, pero Fei lo soltó y luego utilizando el kata damantina atacó con una sucesión de golpes directos a la cara. Wakatsuki contraatacó con un potente golpe mandándolo a volar, pero Fei se levantó como si nada, pues había utilizado el kata de redirección y agua para dispersar el daño. Wakatsuki lo atacó, sin embargo, Fei lo esquivó y acertó un golpe doble al estómago fusionando el kata de agua y fuego. Luego continuó con el flash en Steel Blast, una embestida con el hombro con la que estaba haciendo retroceder a Wakatsuki hasta el borde de la plataforma. Pero ya era hora, Wakatsuki agarró a Fei por la cintura e iba a derribarlo. Este intentó usar el Whipping Wallow para liberarse, pero Wakatsuki con su fuerza contrarrestó esa técnica y mientras lo tenía bien sujetado de los brazos empezó a darle fuertes rodillazos al estómago. Wakatsuki ya le había pasado mal con el estilo Nico, es por eso que se había preparado para poder contrarrestarlo, pero el ritmo de Fei y Oma eran diferentes, por eso se tardó en contraatacar. Fei estaba en desventaja, pero utilizando ahora si el Whipping Wallow pudo tomar distancia. Wakatsuki sabía que aún así enfrentarse al estilo Nico era complicado, por eso incitó a Fei a que utilizar el avance, ya que si lo usaba perdería precisión al usar el estilo Nico, le sería más fácil pelear así. Claro, solo si lo que Fei usaba era el avance, pero no fue así. Wakatsuki no pudo reaccionar, al instante recibió un fuerte puñetazo al estómago que lo mandó a volar. Fei le decía que el avance era una reliquia del pasado, que le iba a mostrar algo que estaba más allá de lo divino. Esta era la tercera técnica secreta del estilo Nico, el demonio celestial. Wakatsuki se levantó jadeando, levantó su guardia y otra vez no pudo reaccionar. Fei lo golpeó de nuevo y esta vez casi lo sacó de la plataforma. Aún si utilizaba todo su poder, Wakatsuki no podía vencerlo, por eso iba a utilizar su carta de triunfo. Recogió su cuerpo para utilizar el Blast Core, pero fue detenido por el impacto de algún tipo de proyectil y mientras se defendía vio que Fei le estaba arrojando su sangre. El avance aumenta el ritmo cardíaco y al hacer esto la circulación de la sangre se acelera. Fei estaba usando esa velocidad para atacar, después de un tiempo se detuvo, pero ya había dejado secuelas en Wakatsuki. Desde lejos, Kiryu Setsuna veía el combate mientras decía que ese era su hijo y el de Oma, que siendo su yo de antes hubiera pensado que era hermoso, pero ahora solo lo veía como alguien desagradable. La segunda técnica secreta del estilo Nico, el Fallen Demon, utilizaba la Takipsikia, el cual es el fenómeno que ocurre al estar en una situación peligrosa, haciendo que veas todo más lento. El demonio celestial era la mezcla del Fallen Demon y el avance, pero entonces ¿por qué Fei podía utilizarlo aun cuando tenía una gran carga sobre su corazón y cerebro? Hace mucho tiempo, el otro Tokitanico reunió a 4000 personas talentosas de China y los hizo sus alumnos, de ahí los fue filtrando utilizando el ritual Wu, de dicho ritual solo sobrevivieron 50. Aprender el avance y el Fallen Demon fue la siguiente etapa, y mientras morían uno tras otro al intentar aumentar la fuerza de esas técnicas, al final el número se redujo a 3, y de ellos el único que pudo usar el demonio celestial fue Fei. En el escenario Wakatsuki se lanzó al ataque, pero Fei esquivó sus golpes como si nada y luego contraatacó. Fei no se iba a confiar, ahora mismo el hombre frente a él era alguien que en cualquier momento podía voltear la situación de un solo golpe, por eso decidió continuar con calma. Fue justo allí, fue solo un pequeño momento, pero las consecuencias de utilizar el demonio celestial hizo que Fei se distrajera, esto Wakatsuki no lo dejó pasar atacando con una técnica llamada Kisamizuki, pero luego en lugar de seguir, Wakatsuki retrocedió y se encogió, Fei al ver que este tramaba algo se lanzó al ataque, pero gracias a eso, entró al rango del blast core. Cuando Fei se reunió con el otro Tokitanico para hablar sobre lo que sucedería en la competencia, decía que se sentía mal al tener que dejar el purgatorio, que ahí hizo amigos que eran buenas personas, que cuando estaba con ellos pensaba que él también podría vivir así, y mientras sonreía como un loco gritó que si acaso era eso lo que debería decir, que la verdad era que ya estaba harto de esa falsa amistad. El blast core que podía asegurar la victoria fue esquivado por Fei, pero no totalmente, se notaba que lo había herido, pero Fei dejó de actuar precavido y potenció el demonio celestial. La pelea se volvió totalmente unilateral, la velocidad y fuerza de Fei era algo de no creer, golpeó una y otra vez a Wakatsuki, pero este se negaba a caer, ya sus golpes no tenían efecto, pero él no se rendía, entonces en lo que parecía su último movimiento abrazó a Fei, pero era un abrazo sin fuerza. Wakatsuki Takeshi desde niño no tenía rival, eso no cambió cuando se volvió peleador, creía que nadie podía superarlo, pero no fue así, durante sus 20 años como peleador había perdido tres veces, pero ninguno de ellos lo venció por la diferencia de fuerza, en la semifinal del torneo de aniquilación, aún después de recibir al Demon's Bane de lleno Wakatsuki se levantó, y aunque después fue derrotado, algo quedó claro, puedes destrozar el cuerpo de Wakatsuki Takeshi, pero nunca podrás destruir el espíritu del tigre salvaje, cuando Fei se estaba hartando del hecho de que Wakatsuki no se rendía, de pronto sintió que la fuerza del abrazo crecía, Wakatsuki se negaba a perder en términos de fuerza, la prueba final que el otro Tokitánico le puso a Fei, fue la de derrotar a uno de los mejores peleadores de la organización Kengan, le dijo que podía matar a quien sea excepto a Oma, Fei al recordar esto estaba enfadado de que su maestro le diera tanta importancia a Oma y se dejó llevar por la ira, liberó la máxima potencia del demonio celestial y se liberó del abrazo, Fei quería que el otro Niko solo se fijara en él, pero otra vez se distrajo por un pequeño momento, el cual fue suficiente como para que Wakatsuki preparara el Blast Core, Fei estaba sorprendido al ver esto y Wakatsuki lanzó su último ataque, el cual pasó rozando la mejilla de Fei quien lo esquivó por muy poco y luego contraatacó con un potente puñetazo dejando fuera de combate al tigre salvaje, pero eso no fue todo, pues Fei había llegado a su límite, no mejor dicho había sobrepasado su límite, todo su cuerpo parecía romperse y de las heridas brotaron sangre y mientras decía que al parecer él no era el elegido, Fei cayó al suelo inconsciente, tornando el final de esta pelea en un doble knockout. Al despertarse, Wakatsuki preguntó cuál fue el resultado del combate, Ricto, Kano y Julius quienes estaban junto a él le dijeron que el combate se declaró un empate, que jamás pensaron verlo en tal estado, pero que Fei no había tenido la misma suerte que él. Liu y Medel estaban junto a Fei diciéndole que no se rindiera, pero los paramédicos dejaron en claro que no podían hacer nada por él. Medel se arrodilló y le preguntó a Fei que si quería transmitirle algunas palabras a alguien, Fei sonrió y dijo que llamaran a Oma. Oma fue a verlo junto a Kogi y Yamashita, Fei felicitó a Oma ya que pronto sería el único practicante del estilo Nico aparte del otro Nico y que ahora oficialmente era el recipiente del tigre. Oma le pidió que le explicara qué era eso y Fei le dijo que este era el heredero de Tokita Nico, que Nico pasará todos sus conocimientos y técnicas a quien reconozca como el recipiente del tigre. Koga le preguntó si Ryuki estaba involucrado y Fei le respondió que no ya que Ryuki no utilizaba el estilo Nico, que no bastaba con tener los mismos genes. Le preguntaron que a qué se refería con eso y Fei respondió que ellos eran clones hechos por Worm, pero que no sabía de quién eran clones. Ahí de pronto Fei se sorprendió, dijo que al ver de cerca a Oma se dio cuenta de algo, empezó a hablar sin sentido alguno, empezó a reírse mientras lo hacía, pero después empezó a gritar con ira que Nico lo engañó y que iba a matarlo, empezó a moverse y la sangre volvió a brotar. Oma intentó calmarlo y le preguntó que de qué hablaba, entonces Fei lo agarró del hombre y le dijo que el recipiente del tigre siempre fue él. Justo después de eso, Fei ya no se movió más. El sapo de los tres puños demoníacos, Fei Wanfang, había fallecido. Con un poco de sangre en su cuerpo, el otro Tokitanico se iba del lugar mientras veía como su último sujeto experimental había muerto. Decía que ahora tenía la información necesaria para hacer evolucionar al estilo Nico aún más. Tras ser derrotado, Muteba Gisenga haciendo parecer que estaba inconsciente, intentó engañar al otro Nico para dispararle con un arma que tenía escondida, pero este se fue al ver a través de las intenciones de Muteba. Luego Muteba le dijo a Toyody de Mitsu que no envía a nadie detrás del otro Nico, ya que solo habría más muertes. Esto quiero decirlo antes de los comentarios finales, pero la razón por la que he demorado tanto en subir esta parte es porque me cayó el copyright a finales de diciembre por el 24 por ahí. Ahí subí esta parte y me cayó el copyright. Ahorita mismo tengo un strike y tengo que esperar hasta marzo para que desaparezca. Y en el caso de que me caiga otro strike en este video, dejaré de subir ya Kengan Omega, por lo menos hasta que los strikes desaparezcan. Los strikes desaparecen cada 3 meses, y tienen que tener en cuenta que 3 strikes es igual a Chao Canal, ya no puedo recuperarlo, se me va todo a la mierda. Así que sean conscientes en eso. Y eso sería todo gente, ¿qué tal les pareció? Sabía, sabía que faltaba algún worm todavía, y una de las opciones era fey. Eso sí, no me esperaba que fuera el tercer tipo este que aparece al final de Kengan Ashura. Brutal esa pelea, brutal. La de Okubo y Terashi es más unilateral, prácticamente es una paliza. Sorprende un poco Terashi al principio con una forma de pelear poco ortodoxa, pero recibió su paliza aún así, ¿no? Pero eso sí, la de Fei y Wakatsuki, increíble. Y ese final, uh, fue ese final, eh. Y qué lástima, eh. Fei al final se dio cuenta de que era alguien a quien utilizaban. Para quienes no se hayan enterado a lo que se refería a Fei con eso del final, es que nunca hubo ningún concurso o ninguna competencia para ver quién era el recipiente del tigre. Oma siempre fue el recipiente del tigre. Esto no lo puse, pero Oma al final se queda viendo a Fei con una cara triste, ya que al igual que Kiryu, Fei fue una víctima. Ya no importa a los que haya matado y tal. Al final del día fueron manipulados por el otro Nico. Y bueno, señores, se viene. Se viene la final en la siguiente parte. Y nada gente, eso sería todo. Ya sabes, dale a like, comparte, suscríbete si te gustó el video y todo eso. Conmigo será hasta la próxima. Venga, nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!